En el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir de la UNAM se ha instalado el telescopio llamado Colibri, capaz de detectar con rapidez destellos de rayos gamma, fenómenos explosivos en el universo, extremadamente energéticos y de muy corta duración. Se trata de un nuevo e nomador telescopio robótico de 1.3 metros en su espejo principal que responde de forma automatizada a alertas satelitales recibidas en tiempo real. La herramienta diseñada para observar más profundamente al cosmos es también un símbolo de colaboración entre las comunidades científicas de México y Francia. Para poder ver estos fenómenos el Colibri está asociado a un satélite. Cuando el satélite detecta una explosión emite una alerta a una red de antenas incluida Colibri que se encuentran ubicadas en Baja California, Jalisco y Yucatán. Lleva el nombre de Colibri porque al igual que estas aves que tienen 200 batidos de ala por segundo, este telescopio responde a la señal del satélite en segundos, es muy rápido. El telescopio puede ver luz óptica e inflarroja y con él se espera observar decenas de explosiones de rayos gamma al año, pero el resto del tiempo el Colibri puede captar explosiones de supernova, galaxias, nebulosas, cúmulos de estrella y cometas entre otros. Con este ágil telescopio se abre una ventana más para acercarnos al entendimiento del universo.